¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Pada, Bada, Bada, Bada! Un mundo mágico en el que puedes volar ¡Qué bueno que estás aquí! Hay tesoros escondidos Aquí están tus amigos ¡Eso será genial! ¡Guau! Disney Junior ¡Es un mundo! ¡Qué divertido! Millones de colores que el tiempo se detenga Que se dibuja y tiene solas mágicas Disney Junior En Disney Junior, donde la magia comienza ¡Bienvenido a nuestra casa! Disney Junior Disney Junior ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Jugamos? ¿Sabes a qué serie pertenece esta canción? ¡Una pista! ¡Ella tiene un increíble estetoscopio! ¡Eso es! ¡Es Doctora Juguetes! ¡Que ya empieza! ¡Gracias por ver! 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 ¿Puedes encontrar la diferencia? ¡No! ¡No es eso! ¿En la mano? ¡No! ¡Ahí tampoco! ¡Eso es! ¡El Cetro! ¡Ya viene Elena de Ámaros! ¡Disney Junior! ¡Oh! ¡Despierta! ¡Es la hora de Mickey! ¡Las mañanas con Mickey! ¡Ya viene el Disney Junior! ¿Dónde estás? ¡El Sol te ve! ¡Es una hermosa mañana! ¿Y sabes por qué es súper especial? ¡Así es! ¡Vamos a pasarla juntos! ¡Despierta! ¡Es hora de compartir las mañanas con Mickey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Creo que aún tengo burbujas de mi baño! ¡Es genial empezar el día muy limpio y fresco! ¡No! ¿Cuál es la hora de tu baño? ¡Frota, frota, frota! ¡Diviértete en la bañera! ¡Jip, hip! ¡Hurra! ¡Es el inicio de un nuevo día! ¡Qué esperas hoy con emoción! ¡Oh, wow! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Sabía que sería una gran mañana! ¡Oh! ¡Ese ruido! ¡Ja ja! ¡Es mi alarma! ¡Me ayuda a despertar a la misma hora cada mañana! ¡Tú tienes una alarma! ¡Este será un gran día! ¡Ups! ¡Ja ja! ¡Ya estoy despierto! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Ja ja! ¡Me alegra mucho! ¿Sabías que eres uno de mis amigos favoritos? ¿Quiénes son algunos de tus amigos favoritos? ¡Qué bien! ¡Son afortunados al tenerte porque eres un súper buen amigo! Pluto y yo estuvimos limpiando la casa ¡Es muy divertido hacer que todo esté limpio y ordenado! Apuesto que a los adultos en tu casa les encanta que ayudes ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¡Ja ja! ¡También me gusta eso! ¡Oh vaya! ¡Mi estómago está gruñendo! ¡Es que tengo hambre y es hora de desayunar! ¡Es muy importante empezar el día con un desayuno sano! ¡Es bueno probar nuevos alimentos! ¡Ah! ¡Y también recuerda limpiar tus platos! ¡Ja ja! ¡Gracias por comenzar tu día conmigo! ¡Ja ja! Nos estamos divirtiendo mucho esta mañana Espero que también puedan pasar tiempo con sus familias ¿Qué les gusta hacer con ellas? Conversar, tomarse de la mano, colorear ¡Cualquier momento es especial cuando están con sus familias! ¿Tienes una buena mañana? ¡También yo amo la música! Oye, ¿quieres jugar a tocar el piano? ¿O la guitarra? Solo necesitas imaginación y podrás inventar tu propia música Mi mañana es mágica cuando la paso contigo ¿Y qué la hace especial? Tal vez una pizca de amabilidad Compartir algo Mostrarse dispuesto a ayudar ¡Y mucha diversión! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Es como si hablara de ti! Pluto y yo estábamos jugando a trabar Es lo que más le gusta hacer en la mañana Pero extraviamos su pelota ¿Me ayudas a encontrarla? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Qué bien! ¡La encontraste! ¡Muchas gracias! Pluto estará muy feliz ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Me encanta pasar mis mañanas contigo! ¡Nos vemos mañana! ¡Las mañanas con Mickey! ¡Qué bien! ¡Vamos a tener una gran mañana! ¡Estoy tan emocionado que podrías saltar! ¡Tú también! ¡Oh! ¡Adelante! ¡Dispierta! ¡Es hora de compartir las mañanas con Mickey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Estoy leyendo un excelente libro! ¡Es sobre un pez que está aprendiendo a nadar! ¡La lectura me enseña cosas nuevas y divertidas! ¡Pídele a un adulto que te lea un nuevo libro! ¡Eres súper divertido! ¡Hola! ¡Lo que más me gusta hacer al despertar es pensar en algo que me haga feliz! ¡Así empiezo el día con una gran sonrisa! ¡Qué te hace feliz! ¡Excelente! ¡Eso también me hace feliz! ¡Buenos días! ¡Veo que alguien está contigo! ¿Tienes una familia grande o una familia pequeña? ¡Bueno, es estupendo! ¡Cada familia es diferente! ¡Y eso es lo que la hace tan especial! ¡Tu familia es algo único! ¡Hurra! ¡Buenos días! ¿Escuchas eso? ¡Casi es hora de irnos! ¡Ah! ¡Hay que movernos rápidamente para estar listos! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Debo darme prisa si quiero estar listo para este día! ¡Practicamos la hora de salir cada mañana! ¡Es un gran día! ¡Me gustaría un día de campo contigo! ¡Sólo tenemos que usar nuestra imaginación! ¡Empaquemos una canasta con sándwiches imaginarios! ¡Llevemos una manta y pasemos juntos un día genial! ¡Yo llevaré la fruta! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Están teniendo una buena mañana? ¡Estupendo! ¡Hora de cambiarse el pijama y usar ropa de día! ¡Oh, vaya! ¡Puede ser muy divertido elegir qué usar! ¡Y cuando se vean geniales, será el momento de tener un gran día! ¡Buenos días, amigos! ¡Me encanta cómo el sol forma un arco iris después de la lluvia! ¡Qué hermosos colores! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta! ¡Qué bien! ¡Que tengan un lindo día lleno de colores! ¡Oh, mi corazón se siente muy feliz al pasar la mañana contigo! ¿Quieres aprender la forma de hacer un corazón con tus manos? ¡Sí! ¡Obsérvame! ¡Oh, no es divertido! ¡Ahora ve y muéstrale a alguien que lo amas este día! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡La doctora Juguetes! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Lleguen los piratas del país de Nunca Jamás! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Mani a la obra! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡La casa de Mickey Mouse! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Los imaginadores! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Mani a la obra! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Vacuaventuras! ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Llegó la hora sorpresa! ¡Están todos listos! ¡Y este mes te invita a unirte a la tripulación de Jake y los piratas del país de Nunca Jamás! ¡Tengo mi espada! ¡Tengo mi mapa! ¡Y yo tengo mi polvillo de hada! ¡Navega por un mar lleno de aventuras! ¡Mantengan el curso! ¡Villanos muy villanos! ¡Y tesoros increíbles! ¡Entonces vamos a buscar un tesoro! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Jake y los piratas del país de Nunca Jamás! Lunes a viernes, 5 de la tarde Argentina, en la hora sorpresa Este mes tenemos algunos problemas en la hora sorpresa La fuente ya no funciona Tengo problemas con una ventila en el sótano de mi casa Tuve un problema con mi motoneta No te preocupes, siempre hay alguien dispuesto a ayudar Taller de reparaciones Manny, ¿lo descompusiste? ¡Nosotros lo preparamos! Pon tus manos a la obra Hay el trabajo que hacer Ayuda a tus vecinos, canta, baila y aprende inglés junto a Manny y a sus divertidas herramientas Manny a la obra, lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa Idea de emergencia Los imaginadores Escuchando si piensas Imaginadores Cantando así se inventa Para soluciones se requieren imaginadores Los imaginadores Ya viene, en la hora sorpresa Hay un trabajo que hacer Es momento de reparar Manny a la obra Ya viene, en la hora sorpresa La aventura llegó a la hora sorpresa Donald, sus sobrinos y el tío Rico Te invitan a recorrer el mundo ¡Vamos los viajes! Descubrir lugares llenos de misterios Señal de parada La ciudad perdida La Atlántida Y encontrar fabulosos tesoros Se oye genial Paso Aventuras Lunes a viernes, 5 de la tarde, Argentina En la hora sorpresa Me gusta la diversión Entonces, no te pierdas Pato Aventuras Ya viene, en la hora sorpresa Un héroe hará lo que sea por sus amigos En Disney Junior Una niña asombrosa Te espera en la hora sorpresa Ya llegó la doctora Ella es Doc Y te invita a jugar con sus amigos ¡Hola chicos! Ayúdala a curar a los juguetes Que están en problemas Necesita un chequeo Hago un chequeo Hago un chequeo Si tal vez te da risa Es porque te da risa Mucho mejor Doctora Juguetes Hoy, 5 de la tarde, Argentina En la hora sorpresa Haré un nuevo transporte Para llegar a la escuela Más rápido que nunca ¡Resuelto! Me encanta tu nuevo invento Eureka ¡Es megalístico! Eureka Nueva serie Lunes a viernes 4.30 de la tarde, Argentina En Disney Junior Ella es Eureka A idear, imaginar, ideaginar Amo inventar cosas asombrosas Me encanta tu nuevo invento, Eureka Con cada nueva creación Llegan divertidas aventuras A rockear, Eureka Imagina junto a ella Un mundo increíble ¡De qué esperamos! ¡Andando! Eureka Nueva serie Lunes a viernes 4.30 de la tarde, Argentina En Disney Junior Les presento a un conejo blanco Un sombrerero ¿Quién eres tú? ¿No lo sabes? Es Alicia Y llega a Disney Plus La mejor pastelera del país de las maravillas Visita la pastelería más curiosa Donde hay un batidor, hay una forma Y disfruta la magia de la amistad Todas las veces que quieras En Disney Plus ¡Nuevos amigos! La maravillosa pastelería de Alicia Nueva serie 5 de julio En Disney Plus Alicia llega a Disney Plus La mejor pastelera del país de las maravillas Visita la pastelería más curiosa Y disfruta la magia de la amistad Todas las veces que quieras La maravillosa pastelería de Alicia Nueva serie 5 de julio Y es el día Es el cumple de Doc Y estamos planeando Una cierta sorpresa Pero hay que mantenerse en secreto Busquemos lo que sea para la fiesta de Doc Globos, gorras, lo que tengan a mano en casa Y un pastel de cumpleaños ¡Sí! Súmate a esta gran fiesta Están invitados ¡Feliz cumpleaños! Doctora Juguetes Doc cumple 10 años Estreno Este jueves 4.30 de la tarde En Disney Junior Les presento a un conejo blanco Un sombrerero Y a... ¿Quién eres tú? ¿No lo sabes? Es Alicia Y llega a Disney Plus La mejor pastelera del país de las maravillas Visita la pastelería más curiosa Donde hay un batidor Hay una forma Y disfruta la magia de la amistad Todas las veces que quieras En Disney Plus ¡Nuevos amigos! La maravillosa pastelería de Alicia Nueva serie 5 de julio En Disney Plus ¡Apantar! Quiero jugar y un mundo descubrir Voy a robar, me vas a perseguir Puedes guardar Un secreto muy especial Aunque eres alto y yo soy tan bajito Yo hablo grueso y tú hablas más finito Somos distintos Y nos divierte más Tu amigo soy Tu amigo soy Porque el tiempo pasa sin pensar Porque compartimos más Tu amigo soy Tu amigo soy Porque estar contigo es lo mejor A tu lado siempre estoy Tu amigo soy A veces cambio un poco mi humor Pero encontrarte me hace estar mejor Siempre me aceptas Sin pensar igual Yo quiero usar pintura anaranjada A mí me gusta más que sea morada Si las mezclamos Si las mezclamos Un nuevo color saldrá Tu amigo soy Tu amigo soy Tu amigo soy Porque el tiempo pasa sin pensar Porque compartimos más Tu amigo soy Tu amigo soy Tu amigo soy Tu amigo soy ¿Qué? 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 Tienes de un humor Tienes de un humor Tienes de un humor Tienes de un humor ¡Ambanda! De otro mundo eres tú, de otro mundo soy yo Distinto y tan igual a mí, muy juntos hasta el fin Llegamos a esta luna, hay luna nave facial Una casual y vamos a estar, te lo olvidaré jamás Desde que recuerdo soñaba con conocer a alguien muy especial Con quienes secretos poder compartir una vez y nunca dejarlos de trapar Yo creo en ti encontrar, aquel amigo ideal Con quien podré jugar, y juntos disfrutar, de nuevas historias dibujar De otro mundo eres tú, de otro mundo soy yo Distinto y tan igual a mí, muy juntos hasta el fin De otro mundo eres tú, de otro mundo Tú me enseñaste a vivir en otro lugar Los niños nunca lo olvidarán Yo creo en ti encontrar, aquel amigo ideal Con quien podré jugar, y juntos disfrutar, de nuevas historias dibujar De otro mundo eres tú, de otro mundo soy yo Distinta y única amistad Que no olvidaremos Amar Disayuno Disayuno Tú sabes bien que yo te voy a entender Mas otra opinión es bueno tener Todo lo entenderás Pensándolo sabrás Yo sé que todo lo resolverás Yo sé que todo lo resolverás Los obstáculos sé que lo saltarás Todo lo entenderás Pensándolo sabrás Hay receta para todo mal Sé que es real Ya lo verás Te ayudará Pues todo lo entenderás Pues todo lo entenderás Pensándolo sabrás La gran doctora aquí llegó Arreglará juguetes hoy No temas Te ayudará Ella sabrá qué hacer Tú, tú, tú Ya cuida tu salud Confía en la doctora juguete Ya, 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 ya va sin dudar Si algún día un papá enfermo te siente Hoy tu juguete te verá Y con amor te cuidará Ya comienza Ya comienza Ya comienza La doctora juguete Ya llegó Ya comienza Ya comienza La doctora juguete Ya llegó la doctora Un lugar genial y mágico Yo descubrí Donde todo es genial Ahí quiero vivir Nada imposible es Todo puedes cocinar Nada es lo que tú ves Es donde quiero estar Ella es magnífica Un sueño en realidad En esta cocina muy mágica Todo vas a probar Sin tardar hay que llegar A tus amigos caen A esta cocina muy mágica Todo vas a probar Todo vas a probar En esta cocina muy mágica Todo vas a probar La maravillosa pastelería de Alicia La maravillosa pastelería de Alicia Puedes tú probar Y al revolverlo Hazlo sin tirar Quedará ya listo Y sin tardar Un plato sin igual Vas a probar A cocinar Y con el agua mezclar A cocinar Y con el agua mezclar A cocinar A cocinar